. ¿Todo en el Teste de México tienes una emergencia? Me fue hablando de asaltar. Una persona en bicicleta. Se llevó mi teléfono y mi chamarra. Traía playera como clara, pantalón de mezclilla... ¿Hermen de fuego? Sí. Con máxima prontitud, se realizan las revisiones a las videograbaciones de las cámaras aledañas en busca de más detalles del evento. Vamos haciendo el R8 y sobre INDE, ya por Video Replay se observa un X2 con las características sobre el Canal del Norte con dirección hacia el aluminio. Ahora vamos aquí sobre Congreso de la Vastra sobre aluminio. El pantalón es oscuro. Se observa la bicicleta con la reja blanca. Calzado negro con blanco. A la presente tenemos X2 con las características Calzada de los Misterios y Robles Domínguez. X2 de Playera Negra trae una bicicleta. A ver, abre y dile a la K6. Así para la unidad que viene sobre Robles delincuentes. Ahí te lo vas a encontrar de frente. El X2, el X2 sobre Robles Domínguez al poniente. El X2, el X2, se va a echar a correr, ¿eh? Ha sido un R9 por X5, se reaccionte, y uno X4 en las pocas de sus pertenencias de los cuales se recuperan. El presunto delincuente es detenido y llevado ante la autoridad encargada de determinar su situación jurídica. Se ha golpeado y, pues, bueno, le está golpeado. Las cámaras aledañas son dirigidas al lugar referido por la ciudadana. Le agradezco, se abrevian ahí al interior de la glorieta. Por monitoreo se observa X5 despojando de sus pertenencias. Llevan, llevan las unidades de dos. Al interior de la glorieta, jefe. X2 de chaleco rojo, X2 de chaleco negro, pantalón de mezclilla de color azul. A ver, ¿de qué lado los tiene este dos compañeros ahí ingresando? Casi a la entrada del metro, jefe. Ahí en la glorieta. X2 ya está haciendo K4, X2 de chaleco rojo. Somente en medio, jefe. Justamente en medio. Somente el X2, chaleco rojo. Está yendo hacia la... lo que es la entrada del metro. Los detenidos, parte afectada y objetos asegurados, fueron trasladados y puestos a disposición de la agencia del Ministerio Público, donde se dio inicio a la carpeta de investigación por el delito de roba transeúnte con violencia en la vía pública. La vía pública La vía pública La vía pública La vía pública Está indicando X5 establecimiento. Polo rosa con gris. No dan placas. X5, un establecimiento de ropa. Va de subida hacia la prepa. Va sobre la picacha de subida. Acá de pasar más o menos, así nos... El vaca se batía ahí en la... en la lateral que tenemos de fresa o seguindo que hay de la ciclopista. Efectivamente es el Z7, jefe. Ahí nada más chequemos con la parte afectada. El gran número de cámaras, su correcta ubicación, y la pericía de los operadores del SEDO Sur, permiten identificar y señalar a los presuntos perpetradores. Quienes, junto con el vehículo asegurado y la mercancía recuperada, son llevados por los agentes en campo a la instancia correspondiente de impartir justicia. Realizando el monitoreo preventivo dentro de los pasillos de la central de abasto, se observa a un masculino llevando una motoneta con actitud poco usual. Para descartar cualquier sospecha de que se trate de un acto delictivo, se conmina la participación de los elementos en campo, quienes solicitan al sospechoso compruebe la pertenencia del vehículo. Se revisan las videograbaciones para extraer más detalles del acontecimiento. Al no acreditar la legal posesión del vehículo, es remitido a la instancia encargada de deslindar o imputar responsabilidades en el evento. Mediante el canal operativo, se hace del conocimiento al CEDOS Oriente de un robo a una tienda de conveniencia. Y de inmediato, se realiza la revisión de las videograbaciones a las cámaras aledañas al establecimiento, en búsqueda del presunto responsable. Una vez ubicado, y pese a sus cambios de vestimenta, se vuelve blanco de la mirada atenta de los operadores, quienes proporcionan su paradero y características a los oficiales en campo. Va llegando a la cámara que tengo ahí en lo que es Las Torres y Torre Eiffel. Está subiendo ahí a un camión de transporte público, a uno hacia el Consejo Urbano. Va pasando ahí a la altura de Fortaleza de San Carlos, hacia Alumnos. Va llegando ya Alumnos. Así como ya tenemos el camión, déjame enfriar el recho ya con tres camiones en el bar. El sujeto es llevado ante la instancia correspondiente para determinar su situación jurídica. ¿Dónde le pide ya? Están reportando un X2 en X9. Uno de ellos de rojo. A ver si me diga es 3.73, acuérdame en la PAS-E. El delincente refiere que ahí anda pidiendo dinero a los que están pasando o le están cometiendo el X6. A ver, un X2 de rojo. ¿O es para verificar la situación? Ahí tiene el R10 que fue, porque ya, sí, me dije al afectar a la alcaldía, y se están corroborando la emergencia. Así mismo ya está el próximo, ya la castilla. A ver, ¿es el que tienen ahí los de alcaldía? El trabajo conjunto entre operativos en campo y el C2 poniente permite interrumpir la carrera delictiva del presunto responsable, quien es identificado plenamente por la víctima y llevado a la instancia del MP correspondiente, y así continuar con el proceso que dicta la ley. Gracias. 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 Gracias.